que vuelva a hacer que vuelva mi gente que vuelva a hacer posiblemente el challenge más grande de dibujo que existe ahora mismo en youtube seguro que sí que consistía en dibujar suscriptores mi gente nos vamos con la galería de suscriptores tomar la decisión de cambiar el nombre es la parte más difícil de este trabajo se trata de dibujar con café la punta lo más fina posible porque veo que él lo hace así también